Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Hablando justamente con el director sobre esta película, pero antes vamos a presentar a Luis Alberto Jiménez, que siempre nos acompaña en estas entrevistas a la hora de poder conversar, ¿no? Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Buenas. Hola, François. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenido. Feliz año, por cierto, que es nuestra primera conversación de este año. Bueno, hoy nos traes a Moisés Martín, que tiene una película puntito de escenar. Efectivamente. Pues la película, como tú has dicho, Palacio Estilista, que es el director y el director de la misma, pues estrena, como tú también has dicho, el próximo 12 de enero por Silvia Cinema. Y si te parece, le saludamos para que nos hable un poco de la película. Vamos a saludarle, Moisés. Martín, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de poder hablar contigo y poder conocer un poquito más esta película. Bueno, vamos a empezar, si te parece, conociendo cuál es el argumento, lo que podemos contar, ¿no?, de esta película. Bueno, pues cuenta la historia de Juana Palacio, una peluquera de cuarenta y tantos años, cansada de la peluquería y con el sueño de convertirse en directora de cine. Tras descubrir que unos clientes tienen una trama de delitos y demás, decide chantajearlos para llevar a cabo su sueño, lo que ocurre es que estos clientes tienen su propio plan y todo se tuerce un poco y mucho más cuando entra en escena un esquizofrénico con licencia de armas donde ya se lía la gorda. Pues ya sí, así a priori nos atrae, nos atrae. Sí, no, doctor. Tú eres el guionista también. ¿Cómo te surge esta idea tan original? Pues surge de la peluquería. Yo trabajé algunos años de peluquero para pagarme la carrera y para pagar los estudios y el universo de la peluquería me resulta fascinante porque es una fuente inagotable de historias. Entonces yo quería escribir una comedia y conocía muy bien el universo de las peluquerías, así que decidí llevar ese universo al cine. Ahora háblanos un poco de los protagonistas. Es un reparto muy coral. Yo creo que es una comedia coral, aunque tenga sus toques, toques también un poco de intriga o un poquito de suspense alguna vez, pero creo que es una comedia coral. ¿Cómo elegiste a todos los, porque tienes un montón de protagonistas, cómo los elegiste, cómo pensaste en ellos para tu película? Pues mira, como hay tantos, cada uno tiene su propia historia, ¿no? Yo escribí el personaje protagonista, lo escribí para Goya Toledo. Pensando en ella. Sí, yo lo escribí pensando en ella. Cuando escribes un personaje pensando en un actor, eso puede tener su contraindicación porque no siempre puedes contar con el actor después a la hora de rodar la película. Yo tuve la gran suerte de escribir un personaje para una actriz que finalmente lo interpreta. Y después lo demás ha ido sucediendo. Recuerdo estar comiendo en el barrio de Salamanca y pasar Pastora Vega. Y entonces yo decir, Pastora Vega es queca Ortiz, es que no hay otra. Entonces cada personaje, Carlos Hipólito estaba también desde el principio como idea en la cabeza. Juan Malara ya vino un poco después. Entonces Lolita Flores de repente surgió un poco inesperadamente a través de Pedro Lazaga. O sea, se ha ido dando las cosas, yo creo que de forma muy positiva, para conseguir al final este elenco de lujo con el que hemos podido trabajar en Palacios Estilistas. Sí, yo de todos, de todos, está fenomenal, todos, todos muy bien, pero yo me quedo con Lolita Flores. Con la pitonisa. Sí, con la pitonisa, porque es que es un papel, un papel que desde luego es cortito quizá, pero desde luego muy interesante y muy, no sé, pone su acento, pone su gracia, pone su manera, su manera. Es que es como es ella, es como es ella. Lo has sabido sacar perfectamente en tu película. Y ahora queríamos saber, ¿dónde ha ido a la película, Palacios Estilistas? Pues mira, Palacios Estilistas está rodada entre Canarias y Madrid. Rodamos en Madrid gran parte de la película, sobre todo todas las secuencias de la peluquería están en Madrid. Y luego estuvimos dos semanas de rodaje, dos semanas y media también en Canarias. Y hemos compaginado el rodaje en estas dos ciudades. Este es tu primer trabajo como director de largometraje. Tú ya habías hecho varios cortos y ¿qué supone o cómo supuso el paso de cortometraje a largometraje? ¿Cómo es ese salto? A ver, a nivel laboral y a nivel logístico y todo, es enorme y es una odisea. Una odisea muy grande hacer un largometraje en España. A nivel personal, una necesidad, Luis, porque ya en el séptimo corte, ya había rodado siete cortometrajes y ya había una necesidad de contar la historia en otro formato. Es decir, ya el formato corto, las historias que ya me venían a la cabeza, renunciaban al formato corto y abrazaban el formato largo. Entonces, por una necesidad artística, personal y emocional de seguir evolucionando, ya tocaba hacer el largometraje. Estupendo. Y ahora queremos conocerte un poquito mejor a nivel personal. Queríamos saber qué directores han influido en ti a la hora de dedicarte al cine o cómo surgió en ti esta ficción cinematográfica. Mira, yo siempre digo que el germen de mi ficción y de mi universo cinematográfico nace en una cocina con mi madre, mis tres hermanas, mi abuela y mi tía. O sea, este universo femenino de mujeres cocinando mientras arreglaban sus vidas. Ese es el germen de todo mi universo cinematográfico que luego traslado a la peluquería, ¿no? También mujeres que arreglan su vida mientras se dan la permanente. Pero después directores que han influido en mi trayectoria y en mi universo artístico. Pedro Almodóvar, Jean Jarmus, John Waters, Von Carwail. Creo que tengo un compendio que une muchas cosas estéticas, narrativas y lenguajes y tal que al final crean un universo creo que bastante personal y bastante peculiar que es el mío. Pero yo recuerdo sobre todo, yo que soy malagueño, recuerdo levantarme algunos sábados, poner Canal Sur y ver El Mago de Oz. Yo creo que ahí empezó todo. Cuando yo vi esa película, vi a Dorothy cruzando el camino de baldosas amarillas con chapines. O sea, yo decía, ¿qué fantasía es esta? Yo quiero contar historias y las quiero contar con estos colores, con personajes extraños, con tal. Creo que El Mago de Oz fue muy importante y despertó algo que sigue despierto y que sigue ahí. Moisés, quería preguntarte por una cuestión, el tema de, esto es una comedia, ¿no? Palacio Estilistas y creo que en contraposición al drama que tiene como más relevancia social de cara, por ejemplo, a premios y demás, creo que está la comedia pues muy poco considerada cuando yo creo que debe resultar más difícil conseguir esos tempos, ¿no? ¿No? Unos actores que resulten, que lleven a la sonrisa, a la risa. Tienes, estoy de acuerdo contigo. Yo, a ver, también te digo que nunca he hecho drama, con lo cual no sé si es más difícil que la comedia, porque siempre me he movido en un terreno bastante cómico. Si es cierto que mi comedia no, yo no la llamo comedia pura, para mí mi comedia está prostituida a cualquier género que venga. Creo que en Palacio Estilistas hay un poquito de thriller, hay un poco de drama. Entonces, a mí me gusta prostituir los géneros. Creo que tienes razón que la comedia, por desgracia, creo que está poco valorada en este país. Y sí, para mí es muy complicado. La comedia tiene un ritmo exacto, es una ecuación exacta. No puedes saltártela. El drama te permite jugar con los tiempos, pero la comedia no. La comedia es una ecuación exacta, no solo a nivel interpretación, sino a nivel técnico. Donde poner la cámara en cada situación tienes que tenerlo muy claro, porque la comedia es drama más tiempo y espacio. Entonces, ¿dónde pones la cámara para que esa distancia juegue a favor de la comedia? Eso es, a nivel dirección, lo que siempre me he preguntado en cada plano. ¿Dónde pongo la cámara? Porque si acercas la cámara demasiado se convierte en un drama. Pero si la alejas y la pones en el punto exacto, surge la comedia. Y ese ha sido el reto como director en el que me he enfrentado en esta película. ¿Dónde sitúo la cámara para que esté en la línea exacta de la comedia? Bueno, lo consigues. Yo antes de acabar, Francois, no sé si me dará tiempo, quiero preguntarte por algo que me llamó también la atención mucho a la película. Es el color. El color. A mí me recordaba, pero perfectamente, las comedias clásicas de Hollywood, con ese colorido, con esa que te salta de la pantalla. Tú ya tenías pensado, que querías que hacer, que ya has hablado de ello, cuando has hablado de Dorothy en El Mago de Oz. ¿Ya tenías pensado el colorido que era muy importante para la otra película? Totalmente, totalmente. Yo crecí con las películas en tecnicolor. Y a mí ese color siempre me ha fascinado ver los amarillos amarillos, los verdes verdes, los rojos rojos, los violetas violetas. Hay una tendencia ahora de marcarlo todo en un color. Y esa tendencia a mí no me interesa mucho estéticamente. El tecnicolor, estas comedias como tú haces referencia, estas comedias clásicas de Billy Wilder o de Douglas Sear, estos dramas de Douglas Sear, que es un drama lleno de color. Entonces, tenía clarísimo que mi película iba a ser colorista. Primero porque yo creo que lo requiere, lo pide. Una peluquería tiene que tener color. Y por eso trabajamos el tecnicolor de estas comedias clásicas tan maravillosas, pero al mismo tiempo jugando un poco con los claros oscuros que, por ejemplo, Hitchcock trabaja en la soga. Tenemos el color, tenemos el tecnicolor, pero tenemos esos claros oscuros, estas sombras, y eso crea unas dimensiones y una estética creo que bastante interesante y que funciona bien en Palacios Estilistas. Pues fenomenal. Y antes de finalizar, pues yo siempre pregunto a todos nuestros invitados por alguna curiosidad, alguna anécdota del rodaje. Y no puedo dejar de preguntarte por alguna curiosidad, alguna anécdota que os ocurrió en el rodaje y que seguro que nos hace más impacto cuando veamos la película. Uy, pues me has pillado, Luis. Me has pillado. A ver, recordar alguna anécdota. A ver, es que al final en un rodaje todos los días pasan cosas. Todos los días pasan cosas. Pero, por ejemplo, pues una anécdota, el forillo de la peluquería, que nos tocó unas semanas de muchísimo viento. Y entonces teníamos que ir cortando porque el forillo se movía que parecía una bata de cola a veces. Y entonces teníamos que ir cortando porque se notaba mucho. Y ahí pues teníamos que ir jugando mucho. Por ejemplo, también cuando estábamos rodando en los exteriores, que surgen muchas cosas, pues de repente estábamos rodando y teníamos que, iba pasando las, había un día muy nublado y de repente, pero con sol. Entonces había muchas nubes y sol. Y entonces de repente estaba súper nublado y en cinco minutos hacía un sol espléndido. Y entonces teníamos que trabajar de una forma muy precisa. O sea, trabajábamos al antojo de las nubes prácticamente para conseguir que no hubiera raccord de luz. Pero yo creo que en general ha sido un rodaje muy divertido porque hemos hecho una gran piña, todos los actores. Y ha sido muy divertido, nos lo hemos pasado muy bien y se ha creado una dinámica de humor que es necesario a la hora de rodar, ya que un rodaje es tan estresante, pues que haya este humor y que todos intentemos estar relajados y positivos. Bueno, pues Moisés Martín, director y guionista de Palacio Estilistas, esta película que podemos ver a partir del próximo viernes, 12 de enero. Recordamos Sildavia Cinema. Bueno, pues te vamos a dar las gracias por haber podido comenzar unos minutos contigo, haber conocido esta película. Estamos deseando que llegue el viernes para poder buscar un cine en Madrid donde verla. Creo que mañana tienes el preestreno, ¿tengo entendido? Mañana es el preestreno en el Palacio de la Prensa de Callao, que estrenar en Callao es un lujo, siendo mi primera película, es un sueño cumplido total. Porque yo decía, me encantaría estrenar mi primera película en Callao y mira por dónde está sucediendo. Así que es un lujo. Mañana es el preestreno, sí. Bueno, pues te vamos a desear lo mejor para esta película, para Palacio Estilistas, tanto para el preestreno, que vaya mucha gente y que pueda verla y que luego las redes sociales lo comuniquen y estén todo el rato ahí para que todo el mundo a partir ya del viernes pueda disfrutarlo. Gracias y nada, estamos en contacto porque te queremos seguir la pista para ver próximos trabajos tuyos. Muchas gracias a vosotros por invitarme al programa. Igualmente. Feliz año. Y nada, Luis Alberto Jiménez, pues muchas gracias por traernos a un invitado tan interesante y te esperamos la próxima semana con más cine. Efectivamente, hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós.